Mucha gente usa estas sentadillas, sigue haciendo, sigue haciendo dos más, ya Miren por ejemplo, aquí pongo en riesgo la articulación de la rodilla, el tobillo y la cadera Nunca hagas una sentadilla con bancuardo juntando los pies, porque pierdo estabilidad en la cadera Ya, como no tengo las piernas abiertas y la rodilla no está direccionando a la punta del pie Voy a perder estabilidad en la cadera, entonces al perder estabilidad en la cadera voy a terminar yéndome para adelante Y obviamente al hacer la fricción de rodilla va a ser incómodo y vas a terminar levantando el talón Más molesto vas a sentir en el tobillo y en la rodilla y también en la columna, ya, y en la cadera Cuando haces esta sentadilla puedes usar las mancuarnas para hacer sentadilla frontal o si no con la barra, ya Pero vamos a usar con las mancuarnas, pero antes de eso quiero que hagas una sentadilla con tu propio peso corporal Abre un poquito más los pies, cuando bajas trates de que la rodilla direccione hacia la punta del pie, ya, ahí, bien hecho Eso es, subes, cuando subes trata de no botar la rodilla para atrás, quédate ahí, ahí nomás, exacto Mantienes una ligera flexión de rodilla, aquí, cuando subes no metas la zona pélvica también para adelante Pero con la espalda recta arriba, aquí, aquí, ahí, sin meter la zona pélvica para adelante Bien, ahora sí te voy a dar las mancuarnas, las mancuarnas vas a agarrar, ahí, ya Bien, ahí, baja, ahí, uno más Bien hecho, ya está Bien hecho, ya está Bien hecho, ya está